A fin de actualizar el padrón de usuarios de Agua de Hermosillo, se iniciará en diciembre el proceso de visitas domiciliarias para revisar el estatus que guarda cada hogar, informó Renato Ulloa Valdés. El director de Agua de Hermosillo indicó que tomará algunos meses realizar esta revisión, pero una vez concluido, se podrá tener un padrón exacto de usuarios, cuántos registran adeudo y dónde hay tomas clandestinas. Vamos a actualizar todos los medidores, todas las tomas, revisar, vamos a hacer una revisión de casa por casa, es un proyecto muy grande que va a empezar a guardar en diciembre. Asimismo, durante este proceso, se iniciará también con la instalación de 40 mil medidores. Reducir drásticamente todos estos domicilios donde no hay medidor y que seguramente hay una fuga de agua que tiene ahí, tirando agua 24 horas del día, 365 días del año. Entonces, ¿cuáles son los medidores para cuidar el agua? Ulloa Valdés indicó que a la par continúa la revisión en los hogares y comercios de la ciudad con el carro detector de fugas y de conexiones clandestinas, con lo cual se ha logrado recuperar alrededor de 3 millones de pesos de ingresos por multas aplicadas. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Hermosillo.